Música El sabor Música Música Somos, y estamos preparando un tembito especial Para una damita que se encuentra sentada En el Mrs. Gopal ¿Cómo se llama? Música a ver dónde está la señora Marisela mira no van, salzaron la mano como veis y ahí te sentimiento para que se pague a bailar aquí con mi compadre